¡Badil! ¡Badil! Vamos a empezar con todas las notas que he cogido. Muy buenas amigos de Setas en Andorra y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Setas. Es nuestro segundo capítulo, parece que a la gente le está gustando y vamos a continuar con ello. Hoy os vengo a hablar de dos tipos de colmenillas. Empezaremos hablando de estas dos setas y luego hablaremos de otra que la gente aquí la confunde o la asocia con esta seta y crea un poco de controversia. Este va a ser un poco el esquema de este vídeo. Vamos a empezar con la colmenilla gris. Os dejo una foto aquí para que la veáis, tengáis una referencia de ella y vamos a dar algunas claves sobre aparición, época, terreno. Es una seta de primavera, eso básicamente lo sabréis todos. Lo único que aquí es un poco más tardía, digamos. Como todo lo que pasa aquí respecto a las setas, siempre todo un poco más tarde en primavera. Empezamos con el marzuelo, que es una seta que cogemos a finales de abril, principios de mayo normalmente. Y en esta seta le pasa lo mismo, que se atrasa un poco. Entonces vamos a comenzar un poco por el terreno. Es una seta que le gusta aparecer en bosques de ribera de árboles de hoja caduca, caducifolios. También un dato muy curioso sobre esta seta es que cuando hay un incendio en un bosque, al año o a los dos años, suele haber una brotada masiva de colmenilla gris. Entonces si conocéis por desgracia algún bosque quemado o que sea una zona húmeda y haya pasado un año o dos, danos una vueltecilla por ahí porque es muy probable que encontréis algo. Pero sobre todo tiene que ser una zona húmeda. A esta seta le gustan mucho los suelos un poco erosionados y con mucha sustancia orgánica. No bosque pedregoso, ni laderas lavadas, ni nada de esto. Que tenga bastante consistencia en materia orgánica. Un dato muy curioso de esta seta es muy caprichosa. Puedes tener una brotada en un año y al año siguiente, a los dos años, no fructificar. Es una seta que aún, por mucho que tú estudies las lluvias, la temperatura y tal, es muy complicado porque es muy caprichosa. Sí que hay unas pautas un poco más o menos a seguir, pero no son muy exactas siempre. Sobre todo el terreno tiene que ser húmedo y haber llovido bastante. Aunque el terreno esté húmedo, tiene que llover bastante. Y ahora os vamos a hablar de la colmenilla, la múrgula. Os dejo una foto por aquí para que tengáis otra referencia de ella también. Veis, esta es un poco más redondeada, no es cónica como la otra. También es una seta de primavera, igual que la colmenilla cónica. Y también, exactamente, le gustan los bosques húmedos de ribera. El suelo tiene que estar empapado, incluso un poco chof, y tiene que llover. Si conocemos un sitio que es muy húmedo, ha llovido bastante y están empezando a hacer temperaturas suaves, en torno a los 15 grados, más o menos, tanto para esta seta como para la cónica, es momento de ir a buscarla. Lo que va a ser complicado es saber el día, porque es una seta muy caprichosa. Mi consejo, lo que yo hago cuando cae una lluvia bastante potente, voy a las zonas húmedas que conozco, si no han fructificado, a los dos días vuelvo a ir, así sucesivamente hasta que ha fructificado, porque es una seta que es muy muy caprichosa. Las dos son muy caprichosas en ese aspecto. Y ahora llega la controversia. Un vídeo con controversia, no está mal. Ya me daréis vuestra opinión luego sobre esta seta. Vamos a hablar de la múrgula, que también la llaman múrgula aquí, que es la falsa colmenilla. Os dejo otra foto aquí para que la veáis. ¿Qué pasa con esta seta? Pues aquí en Andorra se consume mucho y es muy apreciada. Y de hecho, no solo aquí en Andorra, en muchos lugares de España y de Europa, era una seta que es muy apreciada. Era muy apreciada. Ahora se ha dejado de consumir porque los micólogos se han dado cuenta de que es tóxica. Ahora explicaré un poco qué principios activos lleva para que os hagáis una idea de cómo funciona la toxicidad de esta seta. Tiene un principio activo que se llama giromitina, que es el principio tóxico de esta seta, que se acumula cuando llega al hígado. Llega al hígado, ahí se activa la toxicidad de esta seta y se va acumulando. Entonces normalmente las muertes que hay por intoxicación de esta seta es por acumulación en el hígado. ¿Qué pasaba hace años? ¿Por qué no estaba catalogada como tóxica mortal incluso? Pues porque la gente la comía y la mayoría de las veces no pasaba nada. Entonces empezaron a dar casos de gente que la comía muy a menudo y llegaba un día que tenían problemas de hígado y morían. Entonces hasta que los micólogos se dieron cuenta y los estudios médicos de que estaba producido por esta sustancia tóxica, se empezaron a dar cuenta los micólogos y empezó a aparecer esta seta en las guías como tóxica mortal. Y bueno, deciros que a pesar de los avisos de los micólogos y de que en todas las guías nuevas aparece como mortal esta seta, la gente la sigue consumiendo y recolectando y bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Yo mi recomendación personal es que no se recoja este tipo de setas y sobre todo no se consuma este tipo de setas que están catalogadas como tóxicas. Aunque tú tengas la creencia y la tradición de que no lo es, yo no lo haría. La decisión es vuestra, yo aquí no me meto, yo doy mi opinión. Luego en los comentarios me ponéis qué os parece, si la recolectáis, si no, si estáis de acuerdo conmigo. Estaría bien abrir un debate sobre esto porque es muy importante y muy interesante. Y yo creo que no me dejo nada más. Un vídeo cortito, conciso, como voy a intentar que sean todos estos vídeos. Si os ha gustado darle a like, si no os ha gustado darle a que no os ha gustado, así también sabré por dónde voy e iré aprendiendo un poco más. Suscribíos al canal, así estaréis un poco al tanto de lo que voy subiendo y bueno, en definitiva estaréis interactuando un poco conmigo. Me gustaría sobre todo en este vídeo que me dejarais comentarios y surgiera una pequeña discusión sobre estas setas. Un saludo amigos y buena suerte en el bosque. Hasta luego.